hola mis niñas como están espero que todo bien hoy les traigo este pues productos de belleza cosméticos más bien perdón cosméticos que jamás volvería yo a comprar chicas empecemos por este es el delineador de la línea beauty milk chicas está bien yo les hice la reseña y están bien no sé son prácticos son para que cuando salgas fuera los lleves no y dices bueno ya no cargo todo el estuche y todo eso no sino que simplemente estos lapicitos los pequeños lapicitos y pues ya te salva no entonces si están bien pero son productos cosméticos que jamás volvería yo a repetir vale la línea beauty milk chicas si me gustó la base me gusta la base de hecho me gusta pero ya chicas o sea ya va y ya ya no quiero más ya no me interesa más ya no quiero saber más de bases de arabella porque lo que fue baba de caracol terminó haciéndome el rostro resecándome muchísimo el rostro así es que este si son buenos en lo digo que no si son buenos de hecho cubren bien son de alta cobertura este se siente como tipo a tercio peladito se siente muy bien chicas pero ya o sea estos ya no los volvería a comprar tengo hay uno que estoy usando tengo todavía uno que estoy usando chicas y que lo cambié ya por el de baba de caracol les digo que ya me aburrí del de baba de caracol y ahorita estoy usando el de beauty milk son dos tonos los que tengo aquí estos dos tonos tengo frappuccino crees como un cappuccino perdón cappuccino y no recuerdo cuál es el otro y natural natural y cappuccino chicas esos dos tengo y se siente muy bien si es de alta cobertura pero chicas ya o sea ya tengo ahí uno tengo dos de hecho tengo dos entonces ya ya no quiero más son son bases que jamás volvería a comprar me compré muchas en su momento porque les digo son buenas me gustaron bastante pero ya no ya no volvería yo a repetir definitivamente no el primer chicas no no me gustó arrastra muchísimas cositas así esa sensación no me gusta y aparte pues mientras estás maquillándote como que se va arrastrando con esas cositas que te salen no sé por qué no sé por qué pero como que va arrastrando así como 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 les podría decir como pellejitos así no se va arrastrando así cositas y la verdad pues no no me gustó y definitivamente es un primer que jamás volvería a repetir definitivamente bueno esta máscara de olivo chicas lo mismo es una máscara que jamás volvería a repetir jamás 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 es una máscara como cualquier otra como cualquier otra que puedas encontrar en un tianguis así es que no le veo el caso entonces nunca jamás lo volvería a comprar este top coat coat de rebeca mendiola chicas pésimo una porquería arruinó mi esmalte chicas arruinó mi esmalte así es que definitivamente pero jamás en la vida ni por equivocación me volvería a comprar ese top coat jamás chicas jamás ni borracha ni loca bueno el esmalte de rebeca mendiola chicas que horrible horrible vean hasta se ve ya feo se ve por ahí vean cómo se ve chicas no les miento ya se ve feo horrible vean eso cómo se ve aquí miren a ver si lo percibe la cámara no es que ya lo cubrí miren 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 horrible horrible y lo que le sigue chicas una porquería chicas y con mayúscula si mis niñas este es el peor esmalte que ha sacado arabella estos de rebeca mendiola este es el tono gris perla chicas espantosísimo este esmalte jamás volvería a comprar les dije yo chicas si ustedes me piden yo los compro por eso es que pedí algunos chicas porque ustedes me pidieron esto fue una petición y que por cierto la que me lo pidió jamás se reportó y me da coraje porque nada más lo compré y ni siquiera creo yo el vídeo pero bueno ok la máscara de jalea real lo mismo chicas esta máscara no me gustó nada está gigante el aplicador está gigantísimo que es eso o sea más grande que mi ojo horrible chicas horrible una máscara que sin duda jamás volvería a comprar bueno vamos con este que es supuestamente un iluminador polvo diamante que yo lo vi en el catálogo lo vi divino y dije precioso hay chicas esto es agua con ahí puros unos brillitos que le aventaron ahí nada más agua con brillos que le aventaron chicas en la cámara tal vez se vean los brillitos y ahí bonito porque no chicas agua sucia parece esto con unos brillos que le aventaron polvo ahí que le aventaron horrible y carísimo carísimo y horrible también chicas está una vil porquería también esto el iluminador de ilusión y todos los cosméticos de ilusión chicas todos ya ven que yo les hice video de toda la línea de ilusión una porquería de cosméticos chicas los de ilusión jamás en la vida bueno este rizador que supuestamente pues es algo práctico igual y para llevar de viaje es un rizador de pestañas que lo compré en abón pues bueno chicas si tú tienes la paciencia de estar ahí haciéndote esto pues igual y te sirve pero la verdad un producto que jamás en la vida volvería yo a comprar el brillito de rebeca mendiola también chicas pues si se siente fíjense que esto lo que me gusta es que no se siente pesado no se siente peajoso como todos los gloss no se siente así pero no te dura nada y está carísimo afortunadamente pues este no lo compré yo pero igual jamás en mi vida volvería yo a comprar no así no compraría un gloss de rebeca mendiola chicas el de sábila otro por el amor de dios pero que porquería de máscara chicas horrible 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 solo me manchó es lo único que hizo en la vida mancharme ese es su trabajo manchar horrible jamás lo volvería a comprar eh no este no es este era de acá eh no pues estos ya son productos ya no son cosméticos si no estos son productos ok bueno el polvo de baba de caracol también mis niñas es un polvito que es un polvito que este que si cubre y todo eso es de alta cobertura si matifica y todo eso pero ya yo no lo volvería a comprar jamás en la vida eh la máscara de la línea beauty milk chicas estaba económica salió económica en re no en atractivas oportunidades pero vean igual grandísimo no digo que sea mala porque esta fíjense que no es mala o sea así que te las levanta pero es igual que cualquier otra máscara así es que yo no la volvería a comprar no el delineador de rebeca mendiola chicas eh pues es igual que cualquier otro delineador lápiz como el de bisú como el de by apple es igualito que cualquier otro lápiz eh eh color negro en el delineador lápiz pero chicas este está carísimo así es que por eso no lo volvería a comprar en la vida bueno ese tampoco lo compré ese me lo enviaron pero jamás lo compraría chicas bueno eh este también ese es un delineador no este es un iluminador de en la línea beauty milk también chicas o sea les digo sí sí es un momento y que que bien y todo eso para llevarlo de de cómo se llama fuera para cuando salgas de viaje pero chicas yo obviamente yo no lo volvería a comprar ok mis niñas pues estos son cosméticos que jamás volvería a comprar espero que les haya gustado que les haya servido de algo esta información si no les gustó pues ni moda y me dejan su dislike y su comentario de todos modos yo sigo haciéndolo así es que nos vemos en un próximo videito bye ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!